Música Yo besé sus carnes, yo me hundí con ellas. En mi cielo, y bebí su fragancia, mojada de paisaje y de misterio. Música Yo jugué con sus pies y con sus manos, y fabricando sueños. Sentí que se pasarán en mis aguas. Las oricias de nube de sus besos. Música Yo mismo fui camino cantor para sus brazos. Música 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 Música